La investigación clínica a través de los ensayos clínicos ha sido clave en los resultados obtenidos en cáncer de pulmón, teniendo un claro impacto en el aumento de la supervivencia a largo plazo, fundamentalmente a través de las terapias dirigidas y de la inmunoterapia. Esta investigación ha ayudado a conocer múltiples alteraciones moleculares. Actualmente el cáncer de pulmón es el tumor que más conocemos, el perfil molecular, y esto ha hecho que el cáncer de pulmón se subdivida en muchos tipos de cáncer con alteraciones poco frecuentes contra las que se han desarrollado terapias dirigidas con las que se puede obtener largas supervivencias. Incluso en enfermedad metastásica, por ejemplo en las mutaciones de GFR, se han obtenido supervivencias medianas superiores a los 3 años y en translocaciones real superiores a 5 años. La otra gran revolución que se ha realizado en cáncer de pulmón ha sido la inmunoterapia sola o combinada que ha permitido obtener un aumento importante en la supervivencia a largo plazo. Por esto, la mejor opción para un paciente de cáncer de pulmón es incluirse en un ensayo clínico con lo que se puede acceder a una terapia innovadora años antes de su aprobación. Tanto las terapias dirigidas como la inmunoterapia están llegando a estadios precoces y esto ayudará a obtener más curaciones en estos estadios. Gran parte de esta investigación clínica ha sido promovida y diseñada por la industria farmacéutica, pero es muy importante y prioritaria la investigación académica promovida por los propios investigadores. España está entre las 10 potencias con mayor producción científica del mundo y gracias a través de la intervención del Instituto de Salud Carlos III, que es la mayor agencia de financiación de investigación académica y de los grupos cooperativos como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, se han realizado una serie de ensayos clínicos que lo hemos diseñado nosotros y que están teniendo un impacto en supervivencia. Por poner un ejemplo, pongo el estudio NADIN del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con quimioterapia e inmunoterapia en la ayuvante previa a la cirugía, que es una referencia y que ha permitido a la industria cambiar el diseño de los ensayos. NADIN del Grupo Español de Cáncer de Pulmón